Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a presentar la diferencia que hay en un motor de rueda y un motor clásico con eje, en donde hay que poner una reducción o caja de velocidad. Lo importante es determinar la diferencia y ver cuál es la posibilidad que mejor se adapta para lo que uno va a hacer y también las ventajas y desventajas que tiene cada sistema. Para eso vamos a empezar por algo muy básico que a mucha gente le parecerá rebundante, pero bueno, es interesante mostrarlo, el que no tiene mucho conocimiento de electrónica o de electricidad, en este caso electromecánica, vamos a empezar por el principio básico de funcionamiento de un motor eléctrico. Los motores eléctricos hay mucha variedad, están los de corriente continua, los de corriente alternada, los de reluctancia variable, los paso a paso, con escobilla, sin escobilla, bueno, infinidad de modelos. Y en este caso vamos a mostrar los motores brusle de rueda y los motores brusle de eje. Para que entendamos esto vamos a mostrar primero los principios básicos, qué sucede cuando hay un campo magnético como este, acá tenemos un imán, si ustedes pueden ver, este es una serie de imanes, pero es lo mismo que si fuera un solo imán. Y este es un conductor que puede tener el largo que quiera. Lo importante es la zona de influencia, que es la zona donde está pasando el campo magnético. Si ustedes ven este conductor, no tiene ningún efecto sobre el imán, ni el imán sobre el conductor. Pero inmediatamente le aplicamos una corriente, una corriente eléctrica, usted va a ver que el conductor va a sufrir un desplazamiento violento. Ahí está, en este momento conecto, conecto. Quiero que vean bien porque esto es el principio básico. Se sabe utilizar la llamada ley de la mano izquierda, donde de acuerdo al pulgar o el índice, en este caso así, el campo, el desplazamiento, la dirección de la corriente, el campo magnético y el desplazamiento. Quiere decir que si yo lo pongo así, el desplazamiento es hacia mí. Vamos a volver a hacer la misma experiencia. Y inmediatamente le pongo corriente, el conductor tiende a salirse del campo magnético. Ese es el principio básico que utiliza cualquier motor eléctrico. Con la diferencia que en vez de un solo conductor, son muchos conductores. ¿Cómo se logra esa? Haciendo una bobina. Si hacemos una bobina, también va a ser bastante subinventaria todo. Van a pasar varios conductores por la misma situación, estando sometidas al campo perpendicular magnético. En este caso son unos imanes de neodinio. Hice varias vueltas. Ustedes vieron, se hace como una sola alambre y hace producción de desplazamiento. Con varias vueltas, la fuerza es mayor. En este momento lo voy a alimentar con corriente y voy a ver lo que va a pasar. Miren, bueno, me quemé un poquito porque la intensidad es muy alta. Ahí lo hace en este extremo, un solo conductor. Y si ponemos con todos los conductores, la fuerza es mayor. Va a ver cómo, ahí el conecto, 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 conecto. Bueno, este es el principio básico de funcionamiento de un motor. En el caso de los motores Bruce Lee, tienen imanes en los campos, como en este caso que les mostré, y bobinas, o sea, varios hilos pasando por el campo magnético que les expliqué, en distintas posiciones, en este caso es un motor de tres polos, de tres salientes, no dientes, de tres dientes, porque los polos son dos, son los imanes que tienen. Y hay un derivador, que vendría a ser el que le llaman colector, son tres contactos, dispuesto uno en línea con cada saliente de hierro. Depende la corriente que yo le implico a cada delga de ésta, va a alimentar uno de los electroimanes, y si hay un campo magnético cerca, va a tender a moverse, en ese instante cambia de posición el colector, se invierte el de abajo, el de arriba también, y vuelve a hacer otro giro, y así sucesivamente. Ahora les voy a mostrar el funcionamiento del motor. Siempre son los principios básicos para que tengamos en cuenta lo que vamos a explicar ahora. Yo acá puse el rotor sobre un sistema de buje, una chapita con agujero para que gire, ahí está libremente girando, y en esta mano tengo un imán, que va a generar el polo que yo estaba hablando. Como les expliqué recién, depende de la conexión que yo haga acá abajo, se va a producir una atracción o un rechazo. Porque si yo invierto los cables, recién cuando ponía el cable este paralelo acá, se produce una atracción o se repele hacia el otro extremo, depende del sentido que tenga la dirección de la corriente. Y ahora voy a probar este motor básico. El imán, lo voy a dar vuelta para que esté accionando, ahí está, ahí está. Bueno, debería girar cuando yo le ponga corriente, ¿por qué? Porque inmediatamente he absorbido por el imán, se cambia de posición y me cambia la conexión también en el colector o desfasador que tiene acá abajo. Estos dos cablecitos son corrientes, yo los voy a aproximar al colector. Miren lo que sucede. Es un básico motor, un pequeño motor básico. La velocidad de giro depende del voltaje y del campo magnético, la atracción que tenga el campo magnético. Toda esa fórmula yo se la podría mostrar, pero ella es muy teórica y no es lo que me interesa que usted entienda, sino que tenga conocimientos básicos de por qué funciona un motor. Ya dije, funciona por la ley de atracción o repulsión de un conductor que circula corriente dentro de un campo magnético. Y si ponemos una bobina son muchos conductores que se suman esa energía a la atracción o repulsión. Como acá tenemos un imán permanente y este va variando en función de la posición que tenga el colector, la chapita que tiene acá abajo, esto gira. Hago otra vez la prueba para que lo veamos girar y seguimos con el tema. Bueno, ese es un motor de corriente continua cruzle básico. Si nosotros tomamos otro, por ejemplo este motor, es un motor de electroventilador de 300 vatios que tiene escobilla. La escobilla se refiere a los carbones o a la conexión con el conmutador mecánico. Yo voy a ver si están... Ahí está, me he hecho. Bueno, este es un motor de corriente continua con carbones y campos magnéticos imantados. Existen otros motores donde el campo es otra bobina parecida a la que tiene el inductor o el rotor, que se llaman campos bobinados. Yo acá les voy a mostrar una bobina. Una bobina que se sabe usar un poco más grande para que vean porque la que les mostré era muy chiquita. Y tiene sucesivas bobinas dispuestas en un desfasaje que tiene que ver justo exactamente con el ancho del polo. Todo eso se lo puedo explicar después, pero básicamente lo que yo quería que vean es esto. La diferencia, este motor tiene el colector que sería el distribuidor mecánico que va distribuyendo la corriente a cada una de las bobinas para que se produzca el giro. Y teniendo en cuenta este tipo de motor, son de corrientes continuos. Porque acá la corriente no hay variación de dirección. Siempre van en el mismo sentido. El cambio lo va haciendo el colector. Este es un motor clásico que se usó durante muchos años. Un motor bastante antiguo. Con los motores modernos aparece el uso de la electrónica para evitar todo lo que es colector y conmutación. Si esa conmutación se hace electrónica. Ahora les voy a mostrar un motor de ruedas. Yo ya lo desarmé porque es este. Que es lo que a mí me interesaba que vean la diferencia. Este es un motor de una rueda. Este el estator está fijo. En este caso tiene 51 delgas, 51 salientes, 51 cortes o ranuras. Donde van, si ustedes lo verán bien, va una bobina al lado de la otra. En este caso hay tres motores monofásicos. Sería como este chiquitito pero en tres. Si tiene 51 ranuras, 17 ranuras por motor sería. Y están desfasados 120 grados. Uno, el otro y el otro. ¿Para qué? Para que cuando uno se sale del campo, entre al otro y entre al otro. Y así se genera, tiene más torque y arranca de forma directa. Y el estator, en este caso, tiene los imanes. Que son estos. Espero que lo puedan ver. Teníamos 52 ranuras y hay 46 imanes. Como les dije, son tres motores monofásicos dispuestos a 120 grados. Ahí el otro y acá el otro. Y esta parte es exactamente igual que la de adelante. Entonces, hacen los 360 grados girando. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? ¿Por qué le dije todo esto? No sé. Por lo siguiente. Los motores. La fuerza real que tiene un motor está dada por, entre otras cosas, por la fuerza del campo, la cantidad de corriente que entra a la bobina y la distancia al eje. Porque esta distancia es justamente la ventaja que tiene el motor de rueda. Esta distancia tiene mayor palanca que esta. Indudablemente, este motor necesita más revoluciones que este para tener el mismo torque. Entonces, ¿cuál es la ventaja del motor de rueda? Que es lo que yo quería llegar a informarle. Es la primera ventaja que al tener mucho torque y mucha cantidad de polo, las revoluciones son menores, pero la fuerza no se pierde. Este motor de bicicleta tiene 300 vatios. Y este también. ¿Cuál es la diferencia? El diámetro del rotor y el diámetro del estator. La fuerza por distancia tiene mayor palanca. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted usa un motor de 300 vatios común, común como este, que tiene la misma potencia, necesita una multiplicación o una reducción en este caso, una reducción. Porque este motor a 1500 vueltas, para tener buen torque, tiene que estar dividido por lo menos 10 o 12 veces. En cambio, con el de la rueda, no divide absolutamente nada. Y se ahorra todo el consumo de energía que tiene la transmisión. Porque directamente va en la rueda y la tracción de la palanca que está acá es exactamente la misma fuerza que haría si este estuviera reducido. Esto es muy importante porque el motor tiene más rendimiento, el de rueda, que el otro porque no tiene pérdida en la transmisión. Y tiene desventaja porque si usted quiere aumentar la velocidad, esto tiene una velocidad constante. Cuando llega al régimen de giro establecido por la cantidad de corriente y la cantidad de polo, el motor se queda ahí. Sigue teniendo el mismo torque, pero no aumenta la velocidad. En el caso de este otro motor, usted puede ir cambiando los engranajes. Pero como el motor de rueda tiene la ventaja de que consume mucho menos porque no pierde en la transmisión, en el auto del TRIECO, que yo le mostré, está con tracción delantera y es un motor de rueda. Si usted lo ve, no tiene ningún tipo de transmisión, ningún tipo de engranaje, ningún tipo de nada. Entonces tiene un bajo consumo y alto rendimiento, que en el caso de la energía eléctrica es importantísimo porque se muestra en kilómetros recorridos. A su vez tiene mucha cantidad de imanes. Ya le dije, este tiene 46. Y acá tenemos un polo magnético de mucha energía y con mucho torque. Y otra de las ventajas que tienen los motores actuales es que la conmutación no es mecánica, como en el caso del colector o del conmutador mecánico que les mostré. Yo, en este caso, este es un conmutador mecánico que va conmutando las bobinas. Los motores actuales tienen un sensor HOLD, de efecto HOLD, donde en el momento que el imán pasa por el sensor, hace como una llave y manda una señal a la electrónica para hacer la conmutación. En este caso tiene tres sensores, también están dispuestos en 120 grados cada uno. Acá, si lo ven, ese está ahí, es uno. Ahora vamos a acercar un poquito a la cámara. Este es un sensor, este es el otro sensor y este es el otro sensor. Tiene tres sensores dispuestos a 120 grados cada uno. Estos sensores, como les dije, son llaves electromagnéticas que cuando el imán del mismo rotor pasa por la zona del sensor, el efecto HOLD hace que conduzca y manda una señal a este cable y le dice al circuito electrónico qué transitor debe conducir o qué bobina debe conectar. Hace el mismo efecto que el sistema mecánico, pero es electrónica. Y la ventaja que tiene es que no hay rozamiento y que también es pérdida de energía. Tampoco hay chispas, no hay desgaste. Hay un montón de ventajas en los motores actuales modernos. Son todos con sensores. Aunque existen otros sin sensores, pero en otro momento vamos a charlar. Bueno, amigos, esto es... Tal vez fue un poco básico el ejemplo porque quería que rápidamente vieran la diferencia. La diferencia entre un motor de rueda y un motor de eje es justamente la transmisión. Sin transmisión consume menos y el secreto está que mientras menos gasto hay en cosas extras como transmisión, fricción, correas, la correa tiene desgaste y pérdida también de energía porque hay que quebrarla cada vez que gira. Tal vez una cadena es menor, consumo de energía, pero hace ruido. Entonces todo eso se evita con el motor de rueda. La desventaja que tiene el motor de rueda es que si usted quiere más velocidad es imposible aumentarle. Solamente hay que aumentar el voltaje, pero se quemaría. La otra forma es aumentar el diámetro de la rueda. Pero cuando va a salir el vehículo de cero tiene que hacer más fuerza. Y es la ventaja que tiene, pero en vehículos donde la velocidad está entre 40 y 50 kilómetros, que no se puede superar más, como los vehículos de ciudad, con que tenga una buena salida y buen torque, la velocidad es constante, a 40, 50, está todo bien. Por eso en algunos casos es muy bueno usar el motor de rueda. Hay unos sistemas que se han hecho con motores de rueda y para imprimirle más velocidad alejan el imán. El campo magnético del estator con un sistema hidráulico se va alejando, disminuye el campo magnético y se tiene que acelerar. Pero no es práctico. Lo práctico del motor de rueda es calcularlo para la velocidad que va a andar, el torque que va a necesitar para salir y el consumo va a ser mínimo. Bueno amigos, simplemente quería que supieran que hay diferencias y hay ventajas y desventajas. Para algunos casos el motor de rueda tiene mucha ventaja y para otros no sirve. En el caso de los Fórmula 1, por ejemplo, no usan motores de rueda porque tienen caja de cambio y ponen los cambios a discreción de acuerdo al circuito y mientras más llamados son los cambios, tienen ventaja usar siempre el motor a pleno. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó denle like y si les interesó mucho suscríbase así le avisa o denle a la campanita así le avisa a YouTube en los próximos. Hasta la próxima.